Tal vez fuimos a deciros primero en algún lugar, pero entonces sí, deshuesamos tantos piernas de cordero hoy, entonces es una pérdida de no usar los huesos, hacemos un caldo en el fondo de cordero, y con eso los vegetales picados, carne desmenchada que ves, vienen de cinco huesos, y papa risole con un quito de romero y ajo, como al final encima de la sopa. Gracias.